El programa es una realidad ¿Cómo se le fue a Fer en esa final de Wimbledon? 8-7, 40-15 con sus saques, no la habían quebrado en el partido entero casi Mucho más te afecta la confianza de haber estado ahí y no haber podido cerrar Ya no es un tema técnico a ese nivel Hubo momentos de imprecisión de los dos que no hubieron a lo largo de todo el programa Es muy fácil hablar también, acuérrimonos de eso En ese momento que el estadio se viene abajo, yo creo que se debió tomar un poquito más de tiempo El revés de Bautista Wood, eso es un asco Cáncer El segundo saque de Andy Murray, o sea, esto La tirada de la tirada ¿Cuáles son los tuyos para campeón? Campeón, Djokovic y Netanyahu Esas son nuestras apuestas, los invitamos a que hagan sus apuestas El que no arriesga, no gana A Ferrer le pidieron que se retire en 2013 Escúchame, yo quiero que se retire ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!